Hola, un atento saludo para todos. El día de hoy me encuentro acompañado de la doctora Paula Taborda, epidemióloga contratada por la Administración Municipal, y el doctor Nelson Avendaño, Secretario de Salud del Municipio. Nos dirigimos a ustedes para contarles lo siguiente. Se presenta un nuevo caso de coronavirus en el municipio. En este momento la persona está identificada y se sabe que es una persona joven, es una persona intermitente, habitante de la calle, por lo cual en este momento ya la tenemos identificada y vamos a hacer lo posible de tenerla aislada, lo mayormente posible, pero no sabemos esta persona por dónde deambuló y a qué personas pudo contagiar. De esta manera, informarles y advertirles del exceso de cuidado que debemos tener durante este fin de semana. No salgamos, no tenemos que salir a nada, no estamos de fiesta. Por eso también, y por el comportamiento del puente anterior, en el Día del Padre, se presentaron cerca de 600 llamadas en el puente a la Policía Nacional por casos de perturbación de la tranquilidad de los vecinos y otros casos de violencia intrafamiliar, donde la Policía tuvo que redoblar esfuerzos para ir a atender tantos casos de convivencia dentro de las diferentes comunidades, en barrios, sectores y veredas del municipio. Entonces, por estos dos elementos. Primero, porque no sabemos si la persona contagiada, por qué calles hizo recorrido durante el municipio. Y segundo, porque no hay buen comportamiento. Por esta razón, hemos decretado realizar ley seca desde las 5 de la tarde del día de mañana sábado hasta las 5 de la mañana del próximo martes. Y también realizar restricción de movilidad todos los días, desde sábado, domingo y lunes, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Espero comprensión al respecto, pero nos tenemos que cuidar y tenemos que ser conscientes, tenemos que ser ciudadanos conscientes de que este virus empieza a coger fuerza y se empieza a propagar. Y debemos tener sumo cuidado. Un abrazo, un saludo cordial para todos. Dios los bendiga.